Hola Tauro, ¿cómo estás? Vamos a elegir una carta de los ángeles para el día de hoy. A ver qué nos pueden transmitir para ti. Muy bien, tenemos al ángel del misterio para ti Tauro y bueno aquí te invita esta carta a guardar silencio, te invita también a entender que hay cosas en la vida que no están en tu comprensión. Hay cuestiones por ejemplo del amor o de la pareja, del trabajo que tú te puedes preguntar, bueno ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿por qué me sucede esto a mí? Y en realidad pues es algo que nunca vamos a poder responder en sí, porque hay cosas que la verdad suceden en la vida y que no tienen, o bueno nuestra mente más bien no es capaz de comprender. Quizás una conciencia superior sí pueda comprender el porqué de esas cosas, pero la mayoría de nosotros lo cierto es que no podemos. Y hay que aceptar esta parte, de bueno decir ok es cierto hay cosas que no puedo comprender, hay cosas que no puedo ver. Y está bien simplemente aceptar las cosas que te lleguen y aprender, aprender de ello. Este ángel en realidad guarda todos los secretos de todos los tiempos de la humanidad y bueno los conserva y los protege ¿no? Creo que a veces lo mismo debemos hacer con la parte de nuestra vida ¿no? Guardar esa información como un aprendizaje, guardar lo que te haya pasado, aprenderlo, entenderlo y a veces de verdad que es cansado estar recordándolo o estarlo diciendo ¿no? es que a mí me pasó esto, es que esto y repite y repite una y otra vez lo que te pasó. Creo que a veces te digo solo hace falta analizarlo una vez y decir ok aquí me fue mal, fue por este error, sucedió por tal cosa, esto es lo que yo comprendo, lo acepto y sigo mi camino. No se trata de eliminar las cosas sino simplemente aceptar que te pasó esa vivencia pero que está ahí en el pasado y que no es necesario revivir esos momentos una y otra vez porque en realidad la vida es demasiado corta como para estar recordando siempre o sacando a la luz esas cosas que si ya pasaron te digo hay que aceptarlo y superarlo la verdad ok hay que darle esa vuelta a la página y no arrancar la página sino conservarla ahí porque es parte de tu historia ¿no? no se trata de deshacerte de tu historia sino se trata de aceptar tu historia, de vivir tu presente y de ser muy muy feliz de eso se trata la vida y a eso te invita este ángel del misterio. Cuídate mucho, excelente día, te veo mañana por supuesto si tú me lo permites y si la vida me lo permite.